¡Oh, Dios mío, mi amigo Mike! Aquí en la teletienda, no me lo puedo creer. Muy buenas noches, hoy estamos aquí con el Dr. Menta. Bueno, seguramente muchos de ustedes estén pensando, ¡Oh, Dios mío, por fin las espadas láser disponibles en la teletienda! Casi, pero no. Es mucho mejor. La tienda en casa ¿Hartos de esos cuchillos baratos que no cortan ni el aire? ¿Te has llevado un dedo por delante intentando cortar una zanahoria? Pues todo eso se acabó. Hoy os traemos en exclusiva a los nuevos, novedosos y revolucionarios. Cuchillos láser Star Wars. Estos increíbles cuchillos no solo sirven para cocinar, también cortan cristal, madera o, Dios mío, incluso el diamante. ¿Quién no ha estado alguna vez en el campo y ha dicho ¡Oh, voy a talar este árbol para no tener que comprar folios nunca más! En otras ocasiones hubiese sido imposible, pero ahora podrás hacerlo con el mismo cuchillo con el que te hacías el bocadillo. Carpinteros y ladrones de todo el mundo no tardarán en hacerse con un kit completo de estos cuchillos láser de Star Wars. Hola, soy controlador aéreo. Lo mismo, me ponen una manzana como dirijo los aviones. ¡Oh, Mike! Me dicen que las líneas están saturadas. Todo el mundo quiere un kit completo de cuchillos láser. Y eso que aún no hemos puesto el teléfono que ahora sí aparece en pantalla. ¡Joder! Me acabo de cortar. ¿Por qué no me duele? ¿Por qué no sangro? Porque los cuchillos láser de Star Wars están pensados para gente torpe como tú. Con los cuchillos de toda la vida tendría que haber salido corriendo al hospital, pero ahora no. Efectivamente, porque los cuchillos láser de Star Wars te dan la opción de no morir desangrado con un efecto de cicatrización instantáneo al más puro estilo lobezno. Pero algunos de vosotros diréis, esto es horrible, ahora el médico no podrá implantarme el dedo. Pues no es así, ¿verdad, doctor Menta? Efectivamente, porque ahora solo con pulsar dos botones, comando Z, deshace el último corte realizado. Comando Z. ¡Oh, Dios mío! ¡Vuelvo a tener dedo! Solo los cuchillos láser de Star Wars pueden hacerlo. ¿Quién no ha estado alguna vez en el campo y ha dicho... ¡Oh! Voy a talar este árbol para no tener que comprar folios nunca más. ¡Pero qué he hecho! ¡He matado un ser vivo! ¡Ahora me arrepiento! Comando Z. Pues ahí no acaba todo. Los cuchillos láser de Star Wars también iluminan. Mike, me estás diciendo que encima de poder cortar todo tipo de material y deshacer acciones, ¿podemos cocinar a oscuras? Efectivamente, porque los cuchillos láser de Star Wars son capaces de iluminar hasta una habitación entera. Desde que tengo los cuchillos láser de Star Wars, en casa estamos siempre oscuras. Ahorramos un 75%. Te lo recomiendo en estos tiempos de crisis. ¡Haz tus propios recortes! Y vosotros diréis, no podría comprar esto ni aunque vendiese a toda mi familia. Pues no es así. Podréis disfrutar de vuestro kit completo de cuchillos láser de Star Wars por solo 299 dólares. Puede pagar contra reembolso con la tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del corte inglés de su padre.